Deja de perseguir migajas y mejor haz esto. Si alguna vez has sentido que estás persiguiendo migajas en tu vida, ya sea en relaciones, trabajo o incluso en tus propios sueños, este video está diseñado para ti. Aquí descubrirás cómo puedes dejar atrás ese ciclo que desgasta tu dignidad y agota tu energía, y más importante, aprenderás a tomar control de tu vida con determinación. Pero, atento, porque esto que te voy a compartir no es solo un consejo más, es un plan concreto para que construyas una versión de ti mismo que no mendiga, sino que abunda en autoestima, confianza y claridad. En este video hablaremos sobre lo que significa realmente dejar de perseguir migajas, tanto en el sentido emocional como en el práctico. Además, aprenderás estrategias respaldadas por psicología para dejar de enfocarte en aquello que te hace daño y dirigir tu energía hacia lo que te empodera. Y te prometo, lo que estás a punto de escuchar tiene el poder de transformar completamente tu forma de ver las situaciones que antes te parecían inevitables. ¿Qué ganarás después de ver este video? Al terminar este video, tendrás herramientas prácticas para Reconocer cuándo estás aceptando menos de lo que mereces y por qué lo haces. Transformar ese patrón destructivo en un camino hacia la autosuficiencia emocional y la abundancia. Aplicar ideas concretas de expertos como Rolando Goicochea, cuya experiencia en estos temas te ayudará a construir un futuro con dignidad y propósito. Además, compartiré una técnica simple que te hará replantearte las decisiones emocionales que tomas diariamente. Pero atento, porque lo que te voy a decir lo cambia todo. Primero, necesitas entender que aceptar migajas en cualquier aspecto de tu vida no ocurre de la noche a la mañana. Es el resultado de patrones de pensamiento y comportamiento que probablemente llevas repitiendo durante años. Tal vez piensas que aceptar menos es mejor que no tener nada, pero esto no es cierto. Como dice Rolando Goicochea, Cuando te conformas con menos de lo que mereces, estás entrenando a las personas para que crean que no vales más. El problema no está en ellos, está en lo que tú permites. Esta reflexión es crucial porque implica que el primer paso para cambiar tu vida está en tu propia percepción. Rolando también insiste en que antes de buscar cambiar lo externo, debes convertirte en observador de tu propia vida. ¿Te has preguntado cómo te percibirías si pudieras verte desde afuera? Esto no solo es introspectivo, sino poderoso. Te daré un ejemplo. Imagina que pasas cada noche revisando las redes sociales de tu ex, viendo si está en línea o qué hace. Según Rolando, Esta dinámica solo alimenta tu ansiedad y te convierte en una persona emocionalmente dependiente. No estás construyendo un puente hacia el bienestar, sino una jaula que tú mismo cierras desde dentro. Entonces, ¿cómo rompes este ciclo? La respuesta comienza con conciencia. Observar sin juzgar lo que estás haciendo es el primer paso. Pero atento, porque en los próximos minutos vamos a desglosar exactamente cómo puedes transformar ese comportamiento. Aceptar migajas tiene raíces profundas en el miedo. Según estudios de la psicóloga Bryn Brown, las personas a menudo aceptan menos de lo que merecen porque tienen miedo a la incertidumbre. Prefieren una mala situación conocida que arriesgarse a algo desconocido. Pero aquí está la clave. Lo desconocido no es tu enemigo, es tu oportunidad. Rolando Goicochea lo explica con claridad. Si temes perder lo poco que tienes, nunca descubrirás lo mucho que puedes ganar. La vida no se trata de aferrarte a lo que te limita, sino de atreverte a soltarlo para abrir espacio a lo que te enriquece. Lo primero que debes hacer es cortar los canales de retroalimentación negativa. Esto significa que si estás revisando constantemente redes sociales, escribiendo mensajes que nunca deberías enviar o buscando aprobación en lugares donde nunca la tendrás, necesitas detenerte. El psicólogo Albert Ellis lo describió como interrumpir el flujo de pensamientos irracionales. Según ellos, este es el primer paso hacia la recuperación emocional. Rolando lo complementa con una acción concreta. No se trata de eliminar emociones negativas, sino de reconocerlas y decidir conscientemente qué harás con ellas. Te dominarán o las utilizarás como combustible para construir algo mejor. Y este, mi amigo, es el núcleo de lo que aprenderás en este video. Continúa viendo, porque a partir de aquí profundizaremos en técnicas específicas, incluyendo una estrategia basada en la curiosidad que cambiará tu perspectiva por completo. La relación entre ansiedad y perseguir migajas. Primero, es esencial que entiendas algo crucial. Perseguir migajas en una relación no es solo un comportamiento aislado, es el reflejo de un estado emocional profundamente arraigado. La ansiedad es uno de los principales detonantes de este patrón. Según Rolando Goicochea, la ansiedad es un motor poderoso, pero destructivo, cuando está mal canalizado. La persona ansiosa no actúa con claridad, actúa desde el miedo, la inseguridad y la necesidad de validación externa. ¿Te identificas con esto? Si constantemente estás buscando señales de atención o afecto, probablemente sientes un vacío que intentas llenar con pequeñas migajas de amor. Esta ansiedad está directamente relacionada con el miedo a perder algo valioso, como mencionaste. El ciclo de dolor y la ansiedad insana. Un análisis interesante es el que has mencionado sobre la ansiedad insana. Este término encaja perfectamente en lo que el psicólogo Erich Fromm describía como una dependencia destructiva. El amor maduro dice, te necesito porque te amo. El amor inmaduro dice, te amo porque te necesito, punto. Cuando alguien persigue migajas, lo que realmente busca no es amor, sino alivio temporal de su ansiedad. El problema es que esta búsqueda solo perpetúa el ciclo de angustia. Rolando amplía este concepto con su reflexión. Cuando persigues migajas, no estás luchando por amor, sino contra tu propia inseguridad. Y esta batalla siempre la pierdes si buscas la validación de otra persona en lugar de construir tu propia estabilidad emocional. La transformación de inseguridad a entrega total. Otro aspecto clave es cómo esta inseguridad evoluciona. La persona que inicialmente no se entregaba por completo, de repente da todo cuando siente seguridad. Aquí ocurre un fenómeno peligroso. Al haber dado todo, siente que ya no tiene nada más que ofrecer. Rolando explica esto de manera magistral. El problema no es cuánto das, sino por qué lo das. Si entregas todo esperando que la otra persona haga lo mismo, estás colocando tu felicidad en sus manos. Y cuando no responden de la manera que esperas, tu ansiedad y dolor se disparan porque asocias tu valor personal con su respuesta. Este patrón no solo es destructivo, sino autoperpetuante. La persona ansiosa comienza a esforzarse más con actos dulces, mensajes constantes o incluso sacrificios que la otra persona no pidió. Este esfuerzo desmedido no genera reciprocidad, genera rechazo. La dualidad entre ansiedad insana y fascinación sana. Aquí es donde entra un concepto revolucionario, la fascinación sana. Mientras la ansiedad insana se centra en querer controlar y recibir, la fascinación sana celebra la existencia del otro, sin importar si está contigo o no. Rolando afirma. El amor verdadero no es posesión, es admiración. Cuando puedes celebrar la existencia de alguien sin esperar nada a cambio, te liberas del ciclo de dolor y empiezas a vivir desde la abundancia emocional. Esto no significa que debas aceptar cualquier situación, significa que aprendes a soltar. Celebras la felicidad del otro, incluso si no estás involucrado directamente en ella. Este cambio de mentalidad es un punto de inflexión para romper el ciclo de mendigar amor. ¿Por qué el ciclo se repite? Un aspecto fascinante es que la persona que persigue migajas también espera, inconscientemente, que la otra persona sienta la misma angustia que ella experimenta. Esto no es por maldad, sino por un deseo humano básico de conexión. Como lo describe Brim Brown. La conexión verdadera solo puede existir cuando ambas partes son auténticas y vulnerables. Sin embargo, la ansiedad distorsiona esta dinámica porque la vulnerabilidad se confunde con desesperación. Rolando lo lleva un paso más allá al afirmar. No puedes obligar a alguien a sentir lo que tú sientes, y mucho menos desde un lugar de angustia. La verdadera conexión surge cuando ambos están en paz consigo mismos. El papel de la dignidad en este proceso. La dignidad es otro concepto central. Rolando señala. La dignidad no es un lujo, es una necesidad. Sin ella, no puedes establecer límites saludables, ni para ti ni para los demás. Recuperar tu dignidad es el primer paso para dejar de perseguir migajas. En este sentido, la dignidad no solo se trata de alejarte de situaciones dañinas, sino de reconocer tu propio valor independientemente de lo que otros piensen o hagan. Cómo detener el ciclo. Reconoce tus emociones, no las niegues ni las exageres. Observa tu ansiedad y dolor como un observador externo. Establece límites, aprende a decir no, incluso a tus propios impulsos de buscar validación. Practica la fascinación sana. Rolando señala, celebra la existencia del otro, pero también la tuya. Busca apoyo. Rolando, rodeate de personas que te apoyen en este proceso. Rolando concluye con una reflexión poderosa. Si quieres construir relaciones auténticas, primero debes construirte a ti mismo. Esto no significa que no puedas amar, significa que debes amar desde un lugar de plenitud, no de carencia. En la siguiente respuesta, profundizaremos en cómo aplicar estos principios en tu vida diaria, respaldados por más ideas de Rolando y otros psicólogos. Sigue leyendo porque lo mejor está por venir. La raíz psicológica de perseguir migajas. Siguiendo con este análisis, es crucial explorar cómo perseguir migajas está profundamente relacionado con patrones aprendidos en la infancia. Según el psicólogo John Bowlby, la teoría del apego explica que las personas que experimentaron vínculos inseguros en su niñez tienden a buscar amor de formas ansiosas en la adultez. Estas personas desarrollan un estilo de apego ansioso, caracterizado por el miedo constante a la pérdida y el rechazo. Rolando Goicochea complementa esta idea al decir Cuando persigues amor, no estás buscando a la otra persona, estás buscando el vacío que dejó tu infancia. Reconocer esto no es sencillo, pero es el primer paso para liberarte de esa búsqueda interminable. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo, al buscar constantemente la validación externa, estamos replicando dinámicas emocionales no resueltas. La trampa del todo o nada emocional. Otro patrón común en quienes persiguen migajas es el pensamiento todo o nada. Según el psicólogo Albert Ellis, este tipo de pensamiento irracional lleva a las personas a extremos emocionales donde sienten que deben darlo todo o perderán todo. Rolando lo explica con un ejemplo cotidiano. Cuando te encuentras enviando mensajes interminables o tratando de ganar la atención de alguien, estás cayendo en la trampa del todo o nada. Crees que si no haces algo, perderás todo, pero en realidad, cuanto más fuerzas, más te alejas de lo que realmente quieres. Esta reflexión es fundamental para entender que no se trata de darlo todo, sino de dar desde un lugar de equilibrio y amor propio. Ansiedad insana vs. fascinación sana, como transformarte. La ansiedad insana, como hemos visto, se centra en el control y el miedo. En cambio, la fascinación sana celebra la autonomía y la libertad de ambas partes en una relación. Rolando afirma, La fascinación sana no solo te libera del sufrimiento, también te permite experimentar el amor de forma más auténtica. No amas porque necesitas, amas porque decides celebrar la existencia del otro. Para aplicar este principio, puedes comenzar con pequeñas prácticas. Redirige tu atención, en lugar de enfocarte en lo que la otra persona hace o deja de hacer, enfócate en actividades que te llenen. Acepta tus emociones, en palabras de Rolando, sentir ansiedad no está mal. Lo que está mal es dejar que esa ansiedad gobierne tu vida. Desarrolla tu identidad, reconoce que tu valor no depende de la atención de otra persona. ¿Por qué celebras la existencia del otro? Aquí es donde la fascinación sana cobra vida. Cuando puedes desearle lo mejor a alguien, incluso si no está contigo, estás practicando uno de los actos más poderosos de amor verdadero. Rolando añade, Cuando celebras la existencia del otro, estás demostrando que tu amor no es una herramienta de control, sino un regalo. Y un regalo no necesita ser devuelto para ser valioso. Esto no significa que debas aceptar cualquier trato o comportamiento, sino que dejas de medir tu valor en función de cómo te responden. Aplicaciones prácticas. Si estás en una situación donde te sientes atrapado persiguiendo migajas, aquí tienes una estrategia que puedes comenzar hoy mismo. Escribe tus emociones. Anota cada vez que sientas ansiedad o necesidad de contactar a la otra persona. Este simple acto crea un espacio entre tu emoción y tu reacción. Haz algo por ti mismo. Según Rolando, cada acción que haces para ti mismo es un acto de amor propio. Aprende a disfrutar de tu propia compañía antes de buscarla de otros. Corta ciclos negativos. Identifica comportamientos automáticos, como revisar redes sociales o enviar mensajes innecesarios, y reemplázalos con actividades productivas. El poder de la dignidad. En este punto, es crucial hablar de la dignidad. Como menciona Rolando, la dignidad no es negociable. Es la base de toda relación sana. Si pierdes tu dignidad, pierdes la capacidad de conectar de manera auténtica con los demás. Esto significa que debes aprender a establecer límites claros. Decir no no es egoísta. Es una forma de proteger tu bienestar emocional. Transformar el ciclo de dolor en uno de crecimiento. Finalmente, reflexiona sobre cómo este proceso no es solo una ruptura con un patrón destructivo, sino una oportunidad de crecimiento. Cada paso que das para salir del ciclo de perseguir migajas te acerca más a una vida llena de significado y autenticidad. Como bien dice Rolando, Dejar de perseguir migajas no es un acto de renuncia. Es un acto de valor. Es decidir que mereces más y que estás dispuesto a construirlo. En la siguiente respuesta, exploraremos cómo todo esto se refleja en una historia concreta, una novela de transformación donde alguien tomó estos principios y cambió su vida para siempre. Sigue atento, porque esto te dará una visión práctica y emocional de lo que puedes lograr. ¿Por qué se cree que el amor es dolor? Ahora te hago esta pregunta, ¿por qué crees que tantas personas asocian el amor con el dolor? Reflexiona por un momento. Quizás has vivido situaciones o conoces a alguien que parece no poder separar ambos conceptos. Es como si, para ellos, amar implicara necesariamente sufrir. Pero, ¿esto es realmente amor o es algo más? Déjame contarte sobre una mujer atrapada en esta confusión. Ella vive una relación clandestina con un hombre casado. Cada día es una batalla interna, un torbellino de emociones. Cuando están juntos, se siente viva, pero esa sensación viene acompañada de una angustia constante. Él le promete que algún día dejará a su esposa, pero nunca hay un plan concreto, solo excusas. Y mientras espera, ella comienza a asociar esa incertidumbre, esa espera interminable, con lo que significa amar. Amor o sacrificio, ¿cuál es la diferencia? Esta mujer, en su mente, cree que su sacrificio demuestra cuánto lo ama. Cada vez que terminan juntos, no puede evitar recordarle todas las cosas que ha soportado por él, las noches solitarias, las excusas públicas, los encuentros secretos. Pero aquí está el detalle importante, ella espera que él haga lo mismo por ella. Desea que él experimente la misma angustia, el mismo sacrificio, como una prueba de amor. Pero, ¿es eso realmente amor, o es una forma de buscar validación? Te invito a preguntarte, ¿cuántas veces has confundido amor con sacrificio? Amar no significa sufrir, ni mucho menos hacer que alguien más sufra. Sin embargo, cuando alguien asocia el amor con el dolor, inevitablemente crea un ciclo de expectativas insatisfechas. El dolor como moneda de cambio. Cuando esta mujer le exige a su pareja que también sufra por ella, está proyectando su propia angustia. Cree que el amor es una balanza donde el dolor debe ser compartido equitativamente. Pero, ¿puedes imaginarte estar en una relación donde el sufrimiento es la medida del amor? La otra persona, naturalmente, se resiste. Y no porque no le importe, sino porque el dolor no debería ser la base de ninguna relación. Entonces, aquí hay otra pregunta para ti. ¿Por qué seguimos creyendo que el amor necesita pruebas de dolor para ser real? ¿De dónde viene esta idea de que para amar a alguien debemos sacrificar nuestra felicidad, nuestra paz o incluso nuestra dignidad? La trampa de la angustia. Lo que esta mujer experimenta no es amor, es angustia. Es la incertidumbre constante, el miedo a perderlo, lo que mantiene viva esa llama que ella interpreta como amor. Pero, como bien dijo Rolando Goicochea, el amor no se construye en la angustia, se construye en la admiración mutua y en la paz que ambos generan al estar juntos. Ahora te pregunto, ¿alguna vez has confundido angustia con amor? ¿Has pensado que, mientras más sufras, más grande será el amor que recibirás a cambio? Esta creencia no solo es dañina, sino que también te roba la oportunidad de experimentar lo que realmente significa amar. El sacrificio que el otro no quiere hacer. En este caso, el hombre no siente la misma angustia. Para él, esta relación es algo que disfruta, pero no está dispuesto a sacrificar su comodidad o su estabilidad para corresponder a lo que ella espera. Aquí surge otra reflexión. ¿Cuántas veces esperamos que alguien nos devuelva en la misma medida lo que sentimos, sin considerar que esa persona tal vez no está en la misma sintonía emocional? La mujer, al no obtener ese sacrificio, siente que no es valorada. Pero la realidad es que el sacrificio no debería ser una medida del amor. El amor debería ser algo que fluye, no algo que se exige. ¿Qué puedes aprender de esta situación? Antes de pasar a la historia principal que hemos preparado para ti, quiero que reflexiones sobre esta pregunta. ¿Has estado en una relación donde confundiste dolor con amor? Tal vez no con un hombre casado, pero en una situación donde el sacrificio y el sufrimiento parecían inevitables. Si es así, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo cambió tu percepción del amor? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Queremos conocer tu experiencia y aprender contigo. Ahora sí, atento, porque la siguiente parte es una historia que podría cambiar completamente tu perspectiva sobre lo que significa dejar de perseguir migajas. Espero que estés disfrutando de este contenido, pero tengo un mensaje muy importante que darte. Si el contenido que te compartí te ayudó, te inspiró o te brindó un momento especial, puedes apoyarme dejando un súper gracias. Es una forma de contribuir al crecimiento de este canal, ayudándome a seguir creando material de valor para ti y para todos. Tú eliges el monto que quieras aportar, y créeme, cada súper gracias significa mucho más que un simple gesto, es un recordatorio de que este esfuerzo vale la pena gracias a ti. Además, quiero compartirte el curso 30 días de amor propio de Rolando Goicochea, cuyo enlace está en el primer comentario. Este curso te enseñará a disfrutar de tu vida desde el merecimiento, renovará tu autoconfianza con ejercicios prácticos, te liberará del peso del rechazo y el que dirán, y te ayudará a marcar límites claros para mantener tu dignidad. Rolando, coach de amor propio y sanación emocional, lleva más de 10 años ayudando a personas a transformarse tras rupturas amorosas. Su experiencia personal y profesional es la guía perfecta para que también puedas descubrir tu mejor versión. No te lo pierdas. ¡Listo! Sigue disfrutando de este video. Clara era una mujer brillante, con una carrera prometedora y una personalidad que irradiaba calidez. Sin embargo, había un aspecto de su vida que la mantenía en una constante lucha interna, su relación con Miguel. Él no era un hombre cualquiera, era alguien que había llegado a su vida en un momento de vulnerabilidad. Desde el principio, Miguel le hizo sentir algo especial, algo único, y eso la llevó a entregarse emocionalmente a pesar de las señales de alarma. Había un detalle que Clara trataba de ignorar, Miguel estaba casado. Al inicio de la relación, todo parecía perfecto. Miguel era atento, cariñoso, y siempre sabía qué decir para hacerla sentir valorada. Le hablaba de sus sueños juntos, de un futuro donde finalmente estarían libres para amarse sin restricciones. Sin embargo, esas promesas nunca se concretaban. Siempre había excusas, no puedo ahora porque los niños me necesitan, es complicado salir del matrimonio, o simplemente, dame tiempo. Clara, aunque frustrada, se aferraba a esas palabras como un náufrago se aferra a un trozo de madera en medio del océano. Con el tiempo, la dinámica cambió. Miguel ya no era tan constante, y los momentos de cariño se transformaron en migajas que Clara recibía con desesperación. A veces eran mensajes breves, otras un encuentro improvisado, pero siempre insuficientes. Sin embargo, para Clara, esas migajas eran mejor que nada. Cada vez que se encontraban, terminaban enredados en una relación física que, para ella, era una mezcla de placer y angustia. Después de esos momentos, Clara no podía evitar decirle lo mucho que sacrificaba por él, esperando que esas palabras lo hicieran recapacitar y ver cuánto lo amaba. Miguel, sin embargo, no veía las cosas de la misma manera. Para él, Clara representaba una especie de refugio, pero nunca consideró dejar su vida matrimonial. Cada vez que Clara le expresaba su dolor, él respondía con frases vagas o silencios incómodos, lo que la hacía sentir aún más insegura. Y así, el ciclo se repetía, ella daba todo, esperando que Miguel hiciera lo mismo, y él ofrecía lo mínimo necesario para mantenerla allí. Clara comenzó a asociar ese dolor con el amor. Sentía que, si sufría tanto, era porque amaba de verdad. Creía que su sacrificio era una prueba de sus sentimientos y que, tarde o temprano, Miguel se daría cuenta de cuánto valía ella. Pero la realidad era otra. Miguel nunca compartió esa visión, y cada vez que ella esperaba que él experimentara el mismo nivel de angustia, se encontraba con un muro. Esa diferencia en cómo ambos vivían la relación alimentaba el ciclo de sufrimiento. La situación llegó a un punto crítico cuando Clara, tras una noche especialmente difícil, se dio cuenta de que estaba atrapada en un bucle emocional que parecía no tener salida. Se sentía desgastada, vacía y sin rumbo, pero aún no sabía cómo romper con ese patrón que ella misma había ayudado a construir. Lo que Clara no entendía en ese momento era que su camino hacia la libertad emocional estaba a punto de comenzar. Sin saberlo, esa noche marcaría el inicio de su transformación. Clara se encontraba cada vez más atrapada en una rutina emocional desgastante. Los días pasaban entre largos momentos de espera y breves instantes de emoción cuando Miguel le enviaba algún mensaje o lograban verse en secreto. A pesar de las señales de alarma que su mente le enviaba, Clara se negaba a aceptar que estaba viviendo una relación que no solo le robaba su energía, sino también su dignidad. Se aferraba a la esperanza de que Miguel, en algún momento, reconociera todo lo que ella hacía por él y decidiera darle el lugar que merecía en su vida. Pero esa esperanza se volvía cada vez más inalcanzable. Una noche, después de un encuentro con Miguel que terminó en más promesas vacías, Clara llegó a casa y se desplomó en el sofá. Miró su teléfono, esperando ansiosa algún mensaje de él, pero lo único que encontró fue silencio. Esa ausencia, esa sensación de vacío, la consumía. Pensó en todas las veces que había tratado de hacerle entender cuánto significaba para ella, en cómo había cambiado su vida y se había adaptado a sus necesidades, pero Miguel nunca parecía corresponder de la misma manera. Esa noche, Clara sintió que algo dentro de ella se rompía. El problema no era solo que Miguel no cumpliera sus promesas, era que Clara había puesto toda su felicidad en manos de alguien que nunca la priorizó. Mientras pensaba en esto, recordó una conversación con su amiga Lucía, quien le había dicho, Clara, el amor no debería sentirse como una constante lucha por atención. Si alguien te ama, no necesitas perseguirlo, porque esa persona estará contigo sin que lo pidas. Pero esas palabras, aunque sabías, en su momento no habían tenido el impacto suficiente. Ahora, resonaban con fuerza. Esa noche, Clara tomó su teléfono y comenzó a buscar videos que hablaran sobre cómo dejar atrás relaciones tóxicas. Fue entonces cuando encontró el video de Rolando Goicochea. En él, Rolando decía algo que la golpeó como una revelación. Cuando persigues migajas, no estás luchando por amor, estás luchando contra tu miedo a estar sola. Y ese miedo no es una verdad, es una creencia que puedes cambiar. Clara sintió que esas palabras hablaban directamente a ella. Por primera vez, comenzó a cuestionarse si realmente quería seguir viviendo de esa manera. Al día siguiente, Clara decidió dar el primer paso. No fue algo grande ni radical, pero fue significativo. Desactivó las notificaciones de Miguel en su teléfono. Sabía que seguir revisando cada mensaje o esperando su llamada solo la mantenía atrapada en un ciclo de ansiedad. Esa decisión, aunque pequeña, la hizo sentir un poco más en control de su vida. También comenzó a escribir en un diario. En lugar de enviarle mensajes a Miguel, escribía todo lo que sentía, tratando de entender por qué seguía aferrada a una relación que solo le traía dolor. Con el paso de los días, Clara se dio cuenta de algo importante. No era Miguel quien tenía el control sobre su felicidad, era ella misma quien lo había entregado. Recordó otra frase de Rolando que había escuchado en el video, la dignidad no es negociable. Cuando la pierdes, pierdes la capacidad de conectar auténticamente con los demás porque ni siquiera estás conectado contigo mismo. Clara entendió que, si quería recuperar su vida, tenía que recuperar primero su dignidad. Sin embargo, el camino no fue fácil. Había momentos en los que la tentación de escribirle a Miguel era casi insoportable. Pero en lugar de ceder, Clara recordaba las palabras de Rolando, el amor verdadero comienza cuando decides amarte lo suficiente para dejar ir lo que te hace daño. Esto la motivaba a seguir adelante, aunque el proceso era doloroso. Cada vez que sentía que iba a recaer, abría su diario y escribía todo lo que pasaba por su mente. Ese acto de plasmar sus emociones le daba la claridad que necesitaba para no regresar al mismo ciclo. Un punto crucial llegó cuando Clara decidió buscar ayuda profesional. Hizo una cita con una terapeuta, quien la ayudó a explorar las raíces de su comportamiento. Durante las sesiones, Clara descubrió que su tendencia a perseguir migajas de amor venía de patrones emocionales aprendidos en su infancia. Había crecido en un hogar donde el amor siempre parecía condicionado a algo, y eso la llevó a creer que debía ganarse el afecto de los demás. Esta revelación fue dura, pero también liberadora. Clara comenzó a entender que no estaba condenada a repetir esos patrones, podía elegir algo diferente. La terapeuta le dio una herramienta poderosa, practicar lo que Rolando llamaba la fascinación sana. Clara debía enfocarse en celebrar su propia existencia, en lugar de medir su valor a través de la atención de Miguel o de cualquier otra persona. Esto no significaba ignorar sus sentimientos, sino reconocerlos y permitirles existir sin que dictaran sus acciones. Por primera vez, Clara comenzó a sentir una sensación de paz interior. Un día, Miguel la llamó. Quería verla, como siempre, pero esta vez Clara se sintió diferente. En lugar de emocionarse o caer en el juego de promesas, lo escuchó con calma. Al final de la conversación, le dijo algo que sorprendió incluso a ella misma. Miguel, creo que ya no quiero esto. No es lo que merezco, y tampoco es justo para ninguno de los dos. Miguel, incrédulo, trató de convencerla, pero Clara mantuvo su decisión. Colgó el teléfono con una mezcla de tristeza y alivio. Sabía que había hecho lo correcto. Desde ese momento, Clara comenzó a construir una vida que no giraba alrededor de Miguel ni de nadie más. Retomó proyectos que había dejado de lado, se inscribió en un curso de fotografía y comenzó a salir con amigos que había descuidado. Por primera vez en años, sintió que estaba viviendo para ella misma. Las palabras de Rolando seguían resonando en su mente. El amor no es algo que buscas fuera de ti, es algo que construyes dentro. Clara aún tenía días difíciles. Había momentos en los que se sentía sola o dudaba de su decisión, pero cada vez eran menos frecuentes. Aprendió a disfrutar de su propia compañía, y eso le dio una fuerza que nunca antes había sentido. Poco a poco, comenzó a abrirse a la posibilidad de nuevas relaciones, pero esta vez desde un lugar de abundancia, no de carencia. No buscaba a alguien que llenara un vacío, porque ya había aprendido a llenarlo ella misma. Con el tiempo, Clara se dio cuenta de que su historia no era sólo una de desamor, sino de transformación. Había dejado de perseguir migajas y, en su lugar, había comenzado a construir una vida llena de propósito y dignidad. Ahora, podía mirar hacia atrás y agradecer las lecciones aprendidas, porque sabía que cada paso, por doloroso que fuera, la había llevado a convertirse en la mujer fuerte y plena que siempre había deseado ser. Clara continuó su camino hacia la transformación. Aunque había dado grandes pasos al terminar su relación con Miguel, sabía que su proceso apenas comenzaba. Cada día era una oportunidad para descubrir algo nuevo sobre sí misma y construir la vida que siempre había deseado, pero que había postergado por tanto tiempo. Su terapeuta, la doctora Andrea, jugaba un papel clave en este proceso. Andrea era una mujer empática, pero directa, que no tenía reparos en desafiar a Clara cuando detectaba patrones negativos en su comportamiento. En una de sus sesiones, Andrea la miró con una sonrisa leve y dijo. Clara, quiero que pienses en algo. ¿Cuándo mirabas los videos de Rolando Goicochea y compraste su curso, qué fue lo que te llamó más la atención? ¿Qué te hizo tomar acción? Clara reflexionó unos segundos antes de responder. Creo que fue cuando dijo que perseguir migajas no es luchar por amor, sino por miedo. Esa frase me hizo darme cuenta de que yo no estaba actuando desde un lugar de amor, sino de carencia, de querer llenar un vacío. Andrea sintió, satisfecha con la respuesta. Exacto. Y ahora quiero que pienses en esto, ¿qué estás haciendo hoy para no volver a caer en esa dinámica? Clara se quedó callada por un momento. Bueno, estoy trabajando en mí. Estoy aprendiendo a estar bien conmigo misma, a disfrutar de mi tiempo sola, y trato de recordar que no necesito que alguien más valide mi valor. Pero a veces, todavía siento esa ansiedad, esa necesidad de buscar algo fuera de mí. Andrea tomó nota y luego respondió. Es normal que sientas eso, Clara. No se trata de eliminar esas emociones de la noche a la mañana, sino de aprender a manejarlas. Recuerda lo que Rolando dice en su curso, la ansiedad es un indicador de que hay algo que necesitas observar, no ignorar. Así que, cuando sientas esa necesidad, quiero que la observes. Pregúntate de dónde viene, que la provoca, y luego decide conscientemente cómo actuar. Durante las siguientes semanas, Clara comenzó a poner en práctica este consejo. Cada vez que sentía ansiedad o ganas de buscar a Miguel, se detenía y escribía en su diario. En una entrada particularmente emotiva, escribió, hoy sentí ganas de llamarlo. Me di cuenta de que no extraño a Miguel, extraño la idea de lo que él representaba para mí. Pero ahora entiendo que esa idea no era real. Lo que quiero construir es algo auténtico, algo que venga desde la abundancia, no desde la necesidad. En otra sesión, Clara le compartió esto a Andrea. Creo que estoy empezando a entender algo que antes no veía. No se trata de buscar que alguien me complete, sino de ser yo misma una persona completa. Andrea sonrió. Ese es un gran avance, Clara. ¿Sabes lo que estás haciendo? Estás practicando lo que Rolando llama amor propio activo. No es solo decirte a ti misma que te amas, es demostrarlo con acciones. ¿Qué otras cosas estás haciendo que reflejen ese amor propio? Clara pensó por un momento y luego respondió con entusiasmo. He retomado mi curso de fotografía y estoy empezando a hacer ejercicio regularmente. También he empezado a decir no cuando algo no me hace sentir bien, aunque todavía me cuesta. Andrea aplaudió suavemente. Eso es maravilloso. Decir no es una de las formas más poderosas de establecer límites y proteger tu energía. ¿Recuerdas cuando hablábamos de cómo la dignidad se refleja en tus acciones? Bueno, cada no que dices cuando es necesario es una afirmación de tu dignidad. Clara sintió, sintiendo una oleada de confianza. Empezaba a ver cómo las piezas del rompecabezas encajaban. Aunque todavía había días difíciles, cada pequeño paso que daba la acercaba más a la vida que quería construir. Una tarde, mientras caminaba por el parque, Clara se encontró con su amiga Lucía, quien había sido testigo de todo su proceso. Después de ponerse al día, Lucía la miró con admiración. Clara, te veo diferente. Estás más tranquila, más segura de ti misma. ¿Qué has estado haciendo? Clara sonrió, sintiéndose orgullosa de su progreso. He estado trabajando en mí misma, aprendiendo a dejar ir lo que no me hace bien. También he estado practicando algo que aprendí de un curso que compré, celebrar mi propia existencia y la de los demás, sin necesidad de poseer nada ni a nadie. Lucía la abrazó. Eso suena increíble. Estoy muy feliz por ti. En otra sesión con Andrea, Clara decidió hablar sobre algo que todavía la inquietaba. A veces pienso en Miguel y me pregunto si me arrepentiré de haberlo dejado ir. Andrea la miró con calma y respondió. Es natural sentir eso, Clara. Pero déjame hacerte una pregunta. Cuando piensas en Miguel, ¿lo haces desde un lugar de amor o desde un lugar de miedo? Clara respiró hondo antes de responder. Creo que todavía hay un poco de miedo. Pero ya no es tan fuerte como antes. Ahora, cuando pienso en él, siento más gratitud que otra cosa. Gratitud por lo que aprendí, por lo que viví y por lo que me ayudó a descubrir en mí misma. Andrea sonrió ampliamente. Eso, Clara, es un signo de sanación. Estás aprendiendo a transformar el dolor en crecimiento y eso es algo que pocas personas logran hacer. Clara dejó la sesión sintiéndose más ligera. Sabía que todavía tenía un largo camino por recorrer, pero cada día se sentía más fuerte y más segura de que estaba en el camino correcto. Continuaba aplicando las lecciones de Rolando, especialmente la de actuar desde la abundancia y no desde la carencia. Y aunque los recuerdos de Miguel todavía aparecían de vez en cuando, ya no la definían. En su lugar, Clara estaba construyendo una vida llena de propósito, dignidad y amor propio. Sabía que el futuro todavía tenía desafíos, pero también sabía que tenía las herramientas para enfrentarlos. Por primera vez en mucho tiempo, Clara no solo se sentía viva, sino libre. Clara, después de meses de trabajo interno, finalmente sintió que había cerrado un capítulo importante en su vida. Ya no buscaba en Miguel ni en nadie más la validación que antes creía necesitar. Había aprendido a establecer límites, a practicar el amor propio con acciones concretas y a disfrutar de su compañía. Lo que antes era un ciclo de dolor y sacrificio se convirtió en un camino hacia la paz y el crecimiento personal. Clara ya no vivía persiguiendo migajas. Ahora vivía desde la abundancia, celebrando cada paso que la acercaba a una vida más plena y auténtica. Al reflexionar sobre su transformación, Clara recordó con gratitud el video de Rolando Goicochea que había encendido la chispa del cambio en ella. Fue ese video el que le hizo darse cuenta de que la ansiedad que sentía no era amor, sino miedo, y que tenía el poder de romper ese ciclo. Por eso, ahora queremos invitarte a ver ese mismo video, el que ayudó a Clara a encontrar la fuerza para transformar su vida. Este video no solo te mostrará cómo dejar de perseguir migajas, sino que también te dará herramientas para construir una relación contigo mismo basada en la dignidad y el amor propio. Después de ver el video, analizaremos juntos qué fue lo que Clara hizo para aplicar esos consejos y cómo tú también puedes hacerlo. Prepárate para descubrir cómo pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia en tu vida emocional. Y recuerda, todo gran cambio comienza con una decisión, la decisión de amarte lo suficiente para no conformarte con menos de lo que mereces. ¡Vamos a ello! ¿Cómo dejar de mendigar amor a tu expareja y mantener la dignidad? Seguramente has terminado hace poco una relación y estás con una ansiedad terrible de contactar a tu expareja. Eso de contactarle hace que de pronto le escribas o estés pendiente de su estado, si está conectado o no, o si de pronto está saliendo con alguien. O sea, tú descaradamente estás mirando sus redes sociales, cuando precisamente eso sería lo menos recomendable. No puedes con la tentación, la curiosidad. Y pasa que empiezas a escribirle o a decirle cosas y se nota la forma en que le mendigas. Tú dices que no, pero cuando tú le comentas a un amigo o a una persona externa a ti y a tu expareja, de inmediato se da cuenta de esa dinámica. En estos momentos seguramente lo que más está pasando es que estés con mucho miedo a perder lo poco que tienes de él o de ella, así sea tu expareja. Y aquí vamos a hablar de expareja porque si estamos hablando ya de una relación de pareja como tal y que tú estés mendigándole amor allí a tu pareja, ¡Wow! ¿En qué situación estás? O sea, primero en que hayan dejado que esto ocurriese y segundo en la que tú tengas que estar persiguiendo a esta persona. O sea, no me parece nada digno. Pero ahora hablemos de las exparejas que también tienen un gran problema, ¿no? Te gustaría recuperar a esta persona y al estar detrás persiguiendo, insistiendo, probando una y otra forma de que él o ella vuelva a ti, más bien provocas el efecto contrario. Y no es que de pronto vayamos a distanciarnos o alejarnos con la idea de que esta persona nos extrañe o vuelva a nosotros. Ese tampoco es un objetivo realista, un objetivo que te recomiendo hacer porque seguramente vas a estar con la esperanza de volver con él o con ella. Y esto también termina que te vuelvas un mendigo o mendiga de amor. Entonces, no se trata de esperar nada, de pedir explicaciones, de intentar otro formato de relación. Hablé en un anterior video de que, por ejemplo, ¿no? El formato de relación de pareja no funcionó y ahora quieres probar el formato de amistad. Eso tampoco va a funcionar. Especialmente si han tenido una ruptura muy abrupta. Mucho menos si quieres hacer negocios con esta persona o si has querido casarte. O sea, di adiós a esa posibilidad. Ahora bien, retomando el punto. ¿Cómo dejar de mendigar? Si tú estás todos los días llorando, estás llegando a casa después del trabajo con una ansiedad terrible y estás checando sus redes sociales. Primero, te voy a decir una cosa. No trates de negar esto que estás viviendo. No trates de suprimir la emoción de amor, de ansiedad, de deseo hacia esta persona. No te estoy diciendo que prendas el fosforito y ¡pum! que se vuelva un incendio. Tampoco te estoy diciendo eso. Sino que observes lo que está sucediendo tal cual. Y aquí te quiero advertir una cosa. Yo no te voy a decir cómo dejar de mendigar amor para que tu expareja te mendigue a ti. O sea, sé que vas a ver canales en YouTube que tienen esos títulos de dejar de mendigar para que te mendiguen a ti. O sea, ¿en qué punto estamos llegando cuando tú quieres revertir algo que precisamente no te gusta vivir y quieres que la persona a quien supuestamente estás amando te mendigue a ti? No va a ser ninguna promesa de mi parte darte este tipo de recomendaciones porque la idea es que tú no puedas mendigar nada. Puedas ser una persona abundante de amor, de afecto, de alegría que precisamente te dé ganas de relacionarte con alguien de esa manera. No que alguien te necesite, no que alguien te idolatre, no que alguien esté sufriendo por ti. Que los dos más bien estén en el mismo camino recorriendo juntos este largo camino. Así que esta primera recomendación es muy importante porque tú al volverte consciente de tu olor, al ser más observador de lo que estás viviendo, eres capaz de desprenderte temporalmente de esa necesidad. Cuando el observador mira al necesitado que eres tú, si de alguna manera puedes salirte de tu cuerpo y mirarte a ti, verte con los mismos ojos con los que te ven las demás personas, créeme que lo vas a pensar mucho antes de perder tu dignidad ante tu expareja. Por ello, eso es lo que yo te recomiendo ahora. Primero observa, siente, vive lo que estás viviendo, pero no lo niegues, tampoco lo magnifiques, tampoco lo satanices, ni lo ignores. Vívelo, vívelo observándolo plenamente. Porque cuanto más niegas algo, peor se intensifica. Y es importante que precisamente en esta situación tú estés abierto o abierta a recibir ayuda. Seguramente lo has intentado por tu propia cuenta. Seguramente has visto videos solamente en YouTube o has leído artículos o un par de libros. Pero es importante que tengas una red de apoyo. Y si tienes a alguien a quien le puedas confesar esto que estás viviendo para que te pueda aconsejar aún más, está bien, recurre también a esta forma de ayuda. No seas esa persona que es muy orgullosa, pero cuando nadie le ve, está por ahí escribiéndole a su ex, perdiendo su dignidad de un momento a otro. Y con dignidad, quiero precisamente ahora leerte lo que dice un diccionario, pues el de Google. ¿Qué tiene que ver con la dignidad? Mira, cualidad del que se hace valer como persona, se comporta con responsabilidad, seriedad y con respeto hacia sí mismo y hacia los demás. Y no deja que lo humillen ni lo degraden. Es esto muy importante para ti reconocer ahora. Porque como bien puedes ver, la dignidad no solamente se trata de que te hagas valer, sino también tú puedas responsabilizarte y hacer valer a las demás personas. O sea, esto es un mutuo intercambio. Cuando hayas logrado esto, la otra recomendación que te voy a dar para que dejes de mendigar amor hacia tu expareja es tener curiosidad de qué tan fuerte puedes llegar a ser. ¿Y por qué te digo esto? Seguramente ahora estás viendo más bien lo que no tienes, lo que un día fue y ya no es, lo que pudiste haber hecho. O sea, estás enfocándote en un espacio virtual que no existe, bien sea tu pasado, bien sea lo que pudiste haber hecho, lo que pudiste haber dado, lo que pudiste haber sido, pero no te estás enfocando en lo que puedes hacer a partir de ahora, lo que sí depende de ti. Cuando yo te digo que tengas curiosidad con lo que puedas llegar a hacer, especialmente con tu fortaleza, tu enfoque y tu energía se va a dirigir específicamente en este lado. Cuando tú eres de esas personas que se enfoca más bien en lo que perdió, en el amor que ya no te da tu expareja, en lo bonito que fue, vas a derrochar una gran cantidad de energía y de emociones a esta persona o a este fantasma de tu ex. ¿Por qué no más bien la curiosidad que esté embaucada directamente a lo que puedes llegar a ser? La fortaleza que tienes pero que aún no has descubierto. Tú crees que no eres capaz de salir de este momento doloroso. Eso es lo que tú crees. Pero créeme por un momento a mí, eres más fuerte de lo que imaginas. Te están colocando a prueba. Tú dirás la vida, Dios o quien sea, pero te están colocando a prueba. Y lo que estás viviendo ahora lo puedes sobrellevar. Simplemente se trata de tener curiosidad a cómo va a terminar esta historia. Esto que acaba de ocurrir no es el fin del libro o del capítulo o de la novela que estás viviendo. Aún hay más. Aún hay más páginas que puedes llenar, que puedes empezar a leer y a disfrutar de ti mismo. La curiosidad para mí es muy importante en esta etapa. Curiosidad por cómo voy a terminar diciembre, el año. ¿Qué tanto habré crecido? ¿Qué tanto habré aprendido? ¿Qué tanto habré viajado? ¿Qué tanto me habré atrevido a hacer cosas nuevas? ¿Qué tanto habré decidido en vez de quedarme este fin de semana viendo series y quizás con las ganas de contactar a mi ex? Más bien, ¿qué tanto me atrevo a salir, a hacer un viaje, a contactar a personas nuevas, a escribir, a leer, a correr, a entrenarme, a hacer cosas nuevas? O sea, esa curiosidad yo quiero que más bien le prendas todo el fuego que puedas a partir de ahora y que precisamente te embarques en esta aventura que es tu vida. Seguramente piensas que tú no eres suficiente, que necesitas a alguien a tu lado. Sin embargo, cuando te des cuenta de esto que te acabo de decir, vas a decirme que efectivamente tú eres suficiente, eres abundante y tienes todo lo necesario para salir adelante. Si es así, ni siquiera te va a hacer falta entender lo demás. Con que lo vivas va a ser suficiente. Espero que estas recomendaciones te hayan servido bastante. Aquí abajo vas a encontrar un link en la descripción y en el primer comentario a un audio que se llama de la ansiedad a la calma. Si tú tienes muchas ganas de contactar a tu ex en estos momentos y necesitas reforzar motivación para dejar de sentir esas ganas, mi voz y mis palabras te van a calmar y te van a dar unas herramientas para que evites cometer esa estupidez. Aquí abajo vas a encontrar el link para acceder ya mismo a mi audio de la ansiedad a la calma. Espero que de verdad lo puedas adquirir y además esto te va a dar mucha más motivación. Son casi 90 minutos de frases inspiradoras, de técnicas, de reflexiones que te harán salir adelante. Ya sabes, también suscríbete a este canal si no estás suscrito, dale like a este video, compártelo a alguien que podría servirle. Sobre todo esto, esto es lo que más quiero que hagas, que lo compartas con alguien a quien tú quieras mucho. Nos estamos viendo en una próxima ocasión. Chao. El caso de Clara es un claro ejemplo de cómo una persona puede transformar su vida cuando decide enfrentarse a sus miedos, analizar sus patrones y aplicar herramientas prácticas para salir de un ciclo emocional destructivo. Vamos a analizar cada etapa de su proceso, identificando los pasos clave que dio y los aportes que la guiaron, tanto de Rolando Goicochea como de otros expertos en psicología. Además, te ofreceremos consejos para que tú también puedas aplicar estas lecciones en tu vida. El primer paso en el cambio de Clara fue reconocer el problema. Antes de transformar su vida, Clara necesitó identificar que estaba atrapada en una relación que no le hacía bien. Esto, aunque parece simple, es uno de los pasos más difíciles para cualquiera que vive en una situación similar. Muchas veces, como dice Rolando, nos acostumbramos al sufrimiento porque tememos más a la incertidumbre que al dolor conocido. Si te encuentras en una situación donde sabes que algo no está bien, pregúntate qué miedo te está deteniendo. Reflexionar sobre esto puede ser el primer paso hacia tu liberación. Clara también se enfrentó a su miedo a estar sola, un tema recurrente en quienes persiguen migajas emocionales. Según Rolando, la ansiedad que sientes al pensar en estar solo no es una sentencia, es una señal de que necesitas reconectar contigo mismo. Clara aplicó este consejo al observar sus emociones sin juzgarlas. En lugar de reprimir su ansiedad, la aceptó y la utilizó como una oportunidad para aprender más sobre sí misma. Tú también puedes hacer esto. La próxima vez que sientas ansiedad, en lugar de luchar contra ella, pregúntate, ¿qué me está tratando de enseñar? Un punto fundamental en el proceso de Clara fue establecer límites, algo que aprendió tanto de su terapeuta como de las enseñanzas de Rolando. Decir no a Miguel fue un acto de amor propio y dignidad. Como bien señala Rolando, establecer límites no es un acto egoísta, es una manera de proteger tu energía y reafirmar tu valor. Si te cuesta establecer límites en tus relaciones, empieza con pequeños pasos. Identifica una situación donde te sientas incómodo y practica decir no con firmeza y respeto. Clara también entendió la importancia de dejar de idealizar a Miguel. Esto lo logró al reflexionar sobre lo que realmente extrañaba, no era a Miguel, sino la idea de lo que él representaba. Este es un error común en muchas personas que persiguen migajas. Como explica Arec from En el arte de amar, el amor verdadero no es la proyección de nuestras necesidades sobre otra persona, sino la conexión con su realidad tal como es. Pregúntate, ¿estás amando a alguien por lo que realmente es o por lo que esperas que sea? Un concepto clave que Clara aprendió de Rolando fue el de fascinación sana. En lugar de centrarse en lo que había perdido, comenzó a celebrar su propia existencia y la de los demás sin necesidad de controlarlos. Esto transformó su perspectiva sobre el amor y las relaciones. Tú también puedes practicar esto. Cada día, haz una lista de tres cosas que aprecias de ti mismo y de tu vida. Este simple ejercicio puede ayudarte a reconectar con tu valor intrínseco. Otro aporte fundamental de Rolando fue el concepto de amor propio activo, que Clara aplicó al retomar actividades que la hacían feliz, como la fotografía, y al establecer una rutina que priorizaba su bienestar físico y emocional. Como dice Rolando, el amor propio no es un sentimiento, es una serie de acciones que tomas cada día para cuidarte y respetarte. Piensa en una actividad que hayas dejado de hacer porque estabas demasiado enfocado en otra persona. ¿Qué tal si la retomas hoy mismo? Durante sus sesiones con la terapeuta, Clara también trabajó en entender los patrones de su pasado. Aprendió que su tendencia a buscar validación en Miguel tenía raíces en experiencias de su infancia. Esto coincide con la teoría del apego de John Bowlby, quien explica que nuestras primeras relaciones moldean como buscamos y experimentamos el amor en la adultez. Reflexiona sobre tu historia personal. ¿Hay algún patrón que estés repitiendo? Reconocerlo puede ser el primer paso para romperlo. Clara también se benefició de una práctica concreta que aprendió en el curso de Rolando, escribir en un diario. Este ejercicio le permitió procesar sus emociones de manera segura y observar sus pensamientos sin dejar que la dominaran. Según Rolando, escribir no solo te ayuda a liberar emociones, también te da claridad para tomar decisiones conscientes. Si sientes que tus emociones te están abrumando, intenta escribir sobre ellas. No te preocupes por cómo suena, lo importante es que seas honesto contigo mismo. Un momento crucial en el proceso de Clara fue cuando decidió buscar ayuda profesional. Su terapeuta la guió para profundizar en su autoconocimiento y aplicar estrategias prácticas para manejar su ansiedad. Si sientes que necesitas apoyo adicional, no dudes en buscar un terapeuta. Como dice Rolando, a veces, la mejor muestra de amor propio es pedir ayuda cuando la necesitas. Finalmente, Clara entendió que el amor verdadero no es algo que se encuentra fuera, sino algo que se construye dentro. Esto le permitió abrirse a nuevas posibilidades, no desde un lugar de carencia, sino desde la abundancia. Tú también puedes hacer esto. Recuerda que cada decisión que tomas para priorizarte y respetarte es un paso hacia una vida más plena. En conclusión, el caso de Clara nos enseña que la transformación es posible cuando decides enfrentar tus miedos, observar tus patrones y aplicar herramientas prácticas para cambiar. Ahora te pregunto, ¿qué parte de la historia de Clara resuena contigo? ¿Qué pasos podrías tomar hoy para comenzar tu propia transformación? Déjanos tus respuestas en los comentarios. Tu experiencia podría inspirar a otros a dar el primer paso hacia una vida llena de amor propio y dignidad. ¡Gracias! 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 Y ahora mismo! Bueno, bien, мало más provocativos sobre el tiempo que yo he leído en mi vida se llama El elogio de ralentitud de Carlos Noré. Y Carlos Noré dice en el principio del libro, este, yo sé que hace usted, lo primero que hace usted cuando se levanta en la mañana, abre la ventana, se pone las chanclas, va al baño, no, no, no. Lo primero que usted hace es mirar el reloj. Y yo cuando leí eso pensé, este hombre me debe haber estado espiando. Y después me di cuenta que no, que lo que pasa es que todos hacemos eso y esta es nuestra dependencia. Pero el reloj este que miramos es un invento humano La medida del tiempo que tenemos es un invento nuestro Qué rara esta historia de que terminamos siendo esclavos de aquello que inventamos Qué perturbadora la imagen de terminar obedeciendo y pendientes de algo que en realidad marca un tiempo Que es convencional y que tiene que ver con nosotros y que cada vez es más tirano Retrocedamos en el tiempo con lo que sabemos de la historia Con lo que nosotros recordamos de la historia de la humanidad Antes el tiempo se medía por estaciones Era época de cosecha, era época de siembra, era época de lluvias El tiempo se medía de estaciones en estaciones, de a meses Luego apareció la necesidad de dividirlo más Y entonces empezó a medirse en semanas Estas semanas tienen tantos soles Los soles y las lunas que cambiaban de a meses y de a semanas Cuarto menguante, cuarto creciente y esta era la medida Y luego empezó el reloj de sol Y el reloj de sol medía de a días y también de a horas De a horas Y luego de a medias horas Y luego de a cinco o diez minutos cuando la manecilla del reloj empezaba a moverse Y luego se inventó el reloj digital Y empezamos a medir de a minutos y después de a segundos Vivimos una época que mire el tiempo de a segundos De a segundos Hi ha un socióleg, un antropóleg català que diu que Amb la arribada del rellotge digital hem canviat també la manera de viure el temps Amb el rellotge de sorra era els cicles Baixa la sorra, li dones la volta Les estacions, les collites, el sol En canvi en el rellotge digital atures el temps quan vols i tornes a començar I pots fins i tot viure dins d'un bucle En el sentit que es torna a repetir una altra vegada Però con una cosa más grave todavía Que decía Julián Marías Julián Marías decía Hemos transformado la medida del tiempo Que antes era un movimiento El movimiento que lleva la aguja De ir de una marca a otra En un cálculo matemático Porque con el reloj digital Solo puedes saber cuánto tiempo pasó haciendo una resta Que es una operación abstracta Y entonces hemos abstraído totalmente el concepto De todas maneras Díguen Como yo no sería yo Si no puedo transformar esto en un cuento Te pido que me des permiso Para contarte un cuento de despedida Este es un cuento que me acompaña desde hace muchísimo tiempo Me lo contó un maestro Que era un rabino Con el cual yo estudiaba Biblia en ese momento Y me contó esta historia Es la historia de un buscador Un hombre que iba por el mundo buscando Sin saber qué Pero buscaba Y un día llegó a un monte Un monte precioso Lleno de árboles y de frutos y de pájaros Pero también de unas lápidas blancas Que eran como un cementerio Y de hecho se acercó a las lápidas Y las lápidas tenían cada una en una inscripción Decían Aquí yace fulano de tal Vivió 10 años, 2 meses y 3 días Y al lado de otra lápida decía Aquí fulanita de cual Vivió 8 años, 5 meses y 3 días Y cada lápida tenía su inscripción Pero lo que le llamó la atención Es que nadie había vivido más de 12 años El hombre se consternó Y se sentó en el suelo a llorar Preguntándose ¿Por qué tantos niños muertos en ese pueblo? El guardián del cementerio se acercó A preguntarle qué le pasaba Y él le explicó lo de los niños Y él dijo No Es que en este pueblo tenemos una costumbre ¿Sabe? Cada vez que alguien cumple 15 años Sus padres le regalan una libreta Como esta Que tengo colgando del cuello Y entonces cada vez que uno disfruta Intensamente de algo Es nuestra costumbre abrir la libreta Y anotar A la derecha ¿Qué fue lo que disfrutó? Y a la izquierda ¿Cuánto tiempo duró ese placer? El primer beso El encuentro con la persona amada El regreso del amigo El nacimiento del primer hijo Es nuestra costumbre Cada vez que alguien muere Sumamos el tiempo disfrutado de esa persona Y lo anotamos en su tumba Como tiempo vivido Porque lo demás Lo demás es pasar por la vida Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!